Nena eres tan bella, eres una diosa, como lo mueves girl, quiero verte Menialo, menialo, pégate Menialo, menialo, muévelo Menealo, menealo, pégate Menealo, menealo, muévelo Menealo, menealo, pégate Menealo, menealo, muévelo Menealo, menealo, pégate Menealo, menealo, muévelo Nena eres bella, sensacional Cuando me mires me enciendes el corazón Tus labios sexy, mi atracción Yo sé que anhelas que te lleve a mi espacio Tus labios me acarician, pierdo el control Sé que quieres mi cuerpo sobre ti Ella quiere choco, banano Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas Sabe como me gusta Tiene el control con su lengua Ella lo domina, ella lo hace Como ninguna Quiero estar contigo Toda la noche Tus labios me acarician, pierdo el control Sé que quieres mi cuerpo sobre ti Ella quiere choco, banano Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas Su cuerpo me encanta, tiene un sexy movimiento, una belleza que me derrito por dentro A lo que me refiero, lo que sufro por ti solo yo lo siento Lo que sufro por ti solo yo lo siento En la cama, ella es una garzora, no tenía un tipo como yo que la vuelva loca Sabiendo que su corazón rebota pero en mi ella se enfoca A otro nivel yo le quito la ropa cuando hago mi trabajo Ella es como una fresa muy sabrosa, hermosa Como ella no hay nadie, porque mi mente ya me explota Tus labios me acarician, pierdo el control Sé que quieres mi cuerpo sobre ti Ella quiere choco, banano Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas Sé que te gusta, no necesitas Sé que te gusta, no necesitas Ella quiere choco, banano Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas Sé que te gusta, no necesitas Ella quiere choco, banano Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas Ella quiere choco, banano Ella quiere choco, banano Sé que te gusta, no necesitas No necesitas Gracias por ver el video